Cuando vas a los tacos a comprar unos tacos de carnitas, ahí tienes un foco caliente que está manteniendo caliente la comida o los totopos o los chips, como le quieras llamar tienen este tipo de calores, es un calor por radiación Número 12 ¿Qué es el calor por convección? Escríbanlo, ¿Qué es calor por convección? Escríbanlo, ¿Qué es calor por convección? Domingo, ¿Cuál es? ¿Qué es el calor por convección? Si era el chavo con el que te convence Calor es aquel que se transmite o se adhiere a un objeto, a un fluido o al aire Se mueve a un objeto, se mueve y se pasa de un lugar a otro A un fluido o al aire Este utiliza este medio, utiliza un ejemplo Ejemplo de este El calentador de agua utiliza un medio para mover esa calor ¿Cuáles son? El agua y las pipas Una calefacción En este caso la calefacción, ¿Qué necesita? Un blower Y los ductos En el caso de El sol Nos está radiando Hasta allí Tenemos nosotros una Calor por medio de la radiación Pero cuando Pega en las paredes Y se conduce ese calor Paredes, ventanas Se conduce ese calor hacia adentro A eso nosotros le llamamos Es un calor por convección Está utilizando un objeto Un medio, el agua o el aire Para moverse Ese es un calor convencional Otro ejemplo Ahorita en este momento Nosotros tenemos el heater prendido ¿En dónde está más frío? ¿Abajo o arriba? No Abajo Sí Abajo está más frío ¿Por qué? Porque las moléculas de calor Acuérdense que son más volátiles Vibran más Y ellas por lo tanto Van a tender A buscar El espacio El aire frío Es más pesado Y por lo tanto Sí se sienta De modo que ahorita Está más calientito Ahí arriba Que aquí abajo Si tuviéramos un Apartamento O casa De dos pisos Y tuviéramos El heater prendido En el segundo piso Siempre va a estar Más caliente Así mismo En la temporada De calor Cuando utilizamos El aire Concepcionado El segundo piso Es el más caliente ¿Por qué? Porque las moléculas De calor Se suben Para arriba Es un calor Por convección Estamos bien En esa pregunta Ya pusieron La respuesta Número 13 Ay nanita ¿Qué es el super hit Y para qué nos sirve? Número 13 Formulen La pregunta Y preparen Su respuesta Los muchachos De Zoom ¿Qué es el super hit Y para qué Nos sirve? Vamos a escuchar A Luis Y luego a Leonardo Para que ellos También no se me duerman Porque el otro El otro día Estaba uno en Zoom Ronqui Ronqui Leonardo ¿Qué es el super hit Y para qué Nos sirve? Super hit A ver Ilústrenos Tengo mis notas Perdidas A ver Super hit Oh man Profe Que pena Es un calor medible Sobre la saturación De la temperatura Del refrigerante Ok Es un calor Medible Sobre la Saturación De la temperatura Del refrigerante Pero hay que quebrarlo Hay que quebrarlo Está bien Sí Es una Temperatura Que se puede medir En el evaporador Sobre La saturación Del refrigerante Y para qué Nos sirve Y que que es lo que lo produce Que se haga Que se produzca Ese super hit Para qué Nos sirve Como se produce Ya lo Ya lo he explicado Anteriormente Pero Como les dije La otra vez No me voy a Alcanzar De decirles Por qué Lo que Va a hacer Al técnico No 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 ¿Cómo se genera El super hit? ¿Cómo sacamos El super hit? ¿Para qué Nos sirve El super hit? ¿Qué es lo que Claro está De que El refrigerante Pasa por el evaporador En el caso De El gas Un poquito Más para acá Allí Claro está Que Después del Miren Device Entra Al evaporador Una mezcla De refrigerante Con gas Luego después Como hace su camino Sobre el evaporador En el caso De un evaporador O de un sistema Que lleve Un blower Auxiliar En este caso Estamos hablando De un aire Cocinado Porque tiene Un squirrel cage Motor El indoor blower Motor Este está Absorbiendo La calor Que se pretende Enfriar La está absorbiendo Y la está pasando Sobre el coño Y aquí Nosotros le estamos Aumentando O agregando Más calor Al coño Que ya viene Con calor Aquí está Ebulliendo Aquí empieza A ebullir Evaporar Empieza a hervir Y empieza a evaporar Hasta que este líquido Tiene que salir Del evaporador 100% Evaporado Por eso Su nombre es El evaporador Ahora el super heat Se produce Y aquí Donde nosotros Le agregamos Más calor A un refrigerante Que ya Está hirviendo Cuando le agregamos Más Calor Ahí se produce El super heat No El blower Es el que le ayuda A meter A empujar Ese calor Hacia el Coño Está en el Evaporador El refrigerante Pasa Adentro del Evaporador Luego El blower Absorbe Calor Del espacio Que se pretende Enfriar Y lo pasa Por el evaporador El evaporador Su trabajo Es Evaporar Este refrigerante Que viene Adentro ¿Quién se lleva Esa calor? El mismo Refrigerante Se lleva Esta calor Se la lleva De regreso Al compresor Por eso Nosotros Le llamamos Super heat Aquí es donde Si ya venía Ebullendo Hirviendo Este refrigerante Nosotros Le agregamos Más calor Y ahora Esta calor El refrigerante La absorbió Y ya la lleva De regreso Al compresor Donde vuelve Donde vuelve A comprimir A aumentar Su temperatura Y la tiene Que Enfriar Aquí El trabajo Del condensador Es Condensar Ese gas Super Cargado De calor ¿De dónde Venía ese calor? Del espacio De adentro Su trabajo De él Es Con la ayuda De un Condenser Motor Enfriar Otra vez A ese Refrigerante En forma De gas Que salió Comprimido El compresor Y condensarlo Y continuar Su ciclo Otra vez Esto Sucede Continuamente Hasta que El espacio Que estamos Pretendiendo Enfriar Una Llegue A su Temperatura Otra En el caso De la Refrigeración El producto Se haya Congelado Si es Que fuera Un freezer O si fuera Un semifreezer Llegó A su Temperatura Ahí está Ese Momento Quien se Encarga De apagar La unidad Es el Termostato Pero El super Heat Y el Subenfriamiento Lo vamos A ver Continuamente Mientras La unidad Este Prendida Cada vez Que se Meta La calor Otra vez Adentro Del espacio El termostato O el El Mechanical Control El es el que va Sentir ese cambio De temperatura Y va a arrancar El sistema Y otra vez Remover calor Y aventar La calor Hacia afuera Remover calor Y aventarla Hacia afuera Por eso El condensador Se pone En una Área Donde No Haga Diferencia Ya está Caliente Afuera Entonces Si le Mete Si Si Nosotros Quisiéramos Podríamos Meter El condensador Adentro Del espacio Para que no Este expuesto A esa Temperatura Sin embargo No va a Funcionar Porque El condensador Necesita La temperatura Ambiente Para trabajar Entonces Regresando Al super Heat Que es El super Heat Es la Temperatura Que se Absorbe A través De un Refrigerante Saturado Es La temperatura Que se Absorbe En el Evaporador A través De un Refrigerante Saturado Más Explicado Ni En la Iglesia No A eso Vienen Ustedes A Aprender Yo no Vengo A reírme De Nadie Yo no Vengo A que Ustedes El Maestro Se Ría De Ustedes Viene Como Dicen Dicen Por ahí En Los Chistes Ilumíneme Maestro No 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 Yo estoy Explicándoles Para eso Nosotros Tenemos Este Tipo De Gráficos Para que Ustedes Lo Entiendan A lo A lo Mejor Si Yo No Más Lo Les Estoy Enseñando O Les Estoy Explicando Para ustedes No Van A Entender Hasta Que Lo Vean Luis Ilumíname Luis Que Es El Super Hit Y Para Que Nos Sirve Él Ya Lo Entendió Más o Menos Pero Es Muy Difícil Como No Soy El Maestro Es Muy Difícil De Explicarlo Y De Asimilarlo Pero La Idea Está Más o Menos Ahí Lo Lo Mismo Que Yo Le Expliqué Que Es El Super Hit Y Para Qué Nos Sirve Si No Lo Apuntó Si Lo Apuntaste O No Es Una Temperatura Que Se Puede Medir En El Evroporador Sobre La Saturación Del Refrigerante Sobre La Saturación Saturación Del Refrigerante Claro Que La Podemos Medir Pero La Respuesta Correcta Es Qué Es El Super Heat La Respuesta Es Es La Temperatura Que Se Absorbe Por Medio Del Evaporador Sobre Un Refrigerante Saturado O La Saturación Del Refrigerante Es Lo Mismo Claro Que Lo Podemos Medir Si Lo Podemos Medir Y Hasta Aquí El Calor Latente Aquí Hay Un Calor Latente Recuerdan Cuál Era El Calor Latente Era Aquel Que Cambiaba De Estado Más No De Temperatura Verdad Exacto Entonces Si nosotros Le agregamos Por eso Les dije Está Directamente Relacionado Con el Super Heat Si yo Tengo Un Super Heat Aquí También Tengo Un Calor Latente ¿Por qué? Porque Yo Hice Que con Esta Temperatura Cambiara De Estado De Líquido A Gaseoso Más No Hubo Un Cambio De Temperatura El Cambio De Temperatura Lo Voy A Tener Casi Al Final De Aquí Aquí Ahí Voy A Registrar Mi Temperatura ¿Por qué? Porque Al Entrón Del Mirroring Device Yo Tenía Una Temperatura Ya Al Entrada Del Compresor Ya Tengo Otra Temperatura ¿Por Qué? Porque El Evaporador Absorbió Esa Temperatura Del Espacio Y Se La Llevó ¿Dónde? En El Refrigerante Y Al Llegar Aquí Al Conversor Ya Tengo Ya Otra Temperatura Ok Un Poquito Difícil De Entender Pero Cuando Ya Por Lo Menos Explicado Dice Ok Este Y Empiezas A Meter Manos Dices Ahora Si Tienes Razón Se Hace Por Última Vez Mario Puedes Repertir La ¿Cuál Es El Sub Heat Correcto Ajá Es El Calor Absorbido Por Medio Del Evaporador Sobre Un Refrigerante Saturado Ok 14 Apúntenla Formulen Su Pregunta Y Me Dicen La Respuesta Si Es Que Ya La Tienen La Acabo De Explicar Que Es El Sub Cooling Y Para Qué Nos Sirve Cuando Cuando Digo Para Qué Nos Sirve Es Que Nosotros Queremos Verificar Que Exista Una De Dos Super Heed O Sat Cooling Pero Nosotros Queremos Verificar Si Es Que Está Haciendo Su Trabajo En El Caso Del Super Heed Yo Quiero Verificar Que El Evaporador Esté Haciendo Su Trabajo En El Caso Del Condensador Yo Quiero Saber Que Esté Haciendo Su Trabajo Y Para Eso Yo Mido El Super Calor Que Viene Siendo El Super Enfriamiento En El Caso Del Condensador Es El Super Enfriamiento En El Otro Es El Super Calor Entonces Yo Quiero Saber Si Este Condensador Está Haciendo Su Trabajo Entonces Ahí Es Donde Yo Voy A Medir El Sub Cooling Y Para Qué Nos Sirve El Sub Cooling O Más Bien Es El Gas Saturado Super Cargado De Qué De Calor Que Absorbió Donde En El Evaporador Lo Absorbió Aquí Lo Pasó Al Compresor El Compresor Comprimió Esos Gases Aumentó Su Temperatura De Presión Y De Allí Lo Pasó Al Evaporador Al Condensador Donde Su Trabajo Es Condensar Ese Gas Super Caliente Super Cargado De Calor Del Espacio De Adentro Y Con La Ayuda De Un Condenser Motor Se Va Enfriar Y De Allí Nosotros Agarramos El Sub Cooling El Sub Enfriamiento Una Vez Que Ya Lo Enfría Yo Voy A Ponerle Aquí Una Un Punto De Temperatura Donde Yo Lo Voy A Medir Un Termómetro Yo Lo Mido Y A La Salida Del Condensador Yo Voy A Tener Otra Temperatura Si Acá Yo Tengo 115 grados Y Acá Al Final Yo Tengo 100 grados Nada Más Cuántos Grados De Enfriamiento Tengo De Arriba Abajo 15 grados Pero Qué Pasa Qué Pasaría Si Yo No Tuviera Esos Grados Existe El Subcooling Se Está Enfriando No Y Por Eso Yo Quiero Ver Para Qué Nos Sirve Para Ver Si El Condensador Está Haciendo Su Trabajo Entonces Qué Lo Puede Afectar Número Uno El Ventilador No Puede A lo Mejor No Está Funcionando O Está Al Revés Está Soplando Hacia En Reversa En Vez De Soplar Al Lado De Las Manecillas Del Reloj No Está Enfriando Por Lo Tanto La Presión Y Temperatura Aumentar Aquí No Hay Un Sub Enfriamiento O Este Condensador Está Tapado De Tierra Lleno De Tierra Por Todos Lados Pelusa Y Pelos Y No Se Qué Tanto Está Bien Tapado No Se Produce Un Sub Enfriamiento Adecuado Otra Puede Ser Que El Condensador Este Tapado Interiormente En Los Micro Channels Es Muy Común Que Se Tapen Este Tapado Algún Circuito De El Condensador Está Tapado Y Ahora La Capacidad Del Condensador Si Era De 100% Como Se Taparon Algunas Venas Dentro Un Circuito Se Taparon Ahora Ya Tenemos Solamente 60% De Capacidad De Ese Condensador Porque Está Tapado Que Voy A Tener Una Alta Restricción Zero Sub Cooling Y Por Eso Es Importante Sacar El Sub Cooling En Conclusión Que Es El Sub Cooling Y Para Que Nos Sirve El Sub Cooling El Sub Cooling Es La Temperatura Que Se Pretende Remover De Un Gas Super Cargado Del Calor Que Absorbió El Evaporador Ahí Está Para Que Nos Sirve Para Asegurarnos Que Este Enfriando El Gas Recuerden Cuando Entra Al Condensador Es Un Gas No Es Líquido Es 100% Gas Y El Condensador Su Trabajo Es Enfriar Todo Y Cambiar Ese Gas A Líquido Condensarlo Se Condensa Y Cuando Se Produce Una Condensación Pues Se Produce Un Líquido Venía Solamente Puro Vapor Gas Aquí Y Con El Enfriamiento Se Empezó Otra Vez A Convertir En Líquido Otra Vez 15 Cuáles Son Los Cuatro Componentes Del Aire Condicionado Cuáles Son En La Pregunta 15 Cuáles Son Los Cuatro Componentes Del Aire Condicionado Cuáles Son Ahí Están Cuántos Son Domingo De modo Que La Hierre Enumerados Enumerados Sí Enumerados Demelos Enumerados Me Los Puede Dar En La Orden Que Usted Quiera Pero Me gustaría Que Me Los De Enumerados Para Que Nosotros Nos Pongamos Siempre En Nuestra Cabeza Cómo Van Enumerados Y A Qué Número Corresponde Cada Uno Le Voy A Un Poquito Siga La Flechita Número Uno Es El Compresor Número Dos Número Número Tres Miren Device Número Cuatro El Evaporador En Es Es De Orden Compresor Uno Conectador Dos Miren Device Tres Evaporador Cuatro Ya Ya Los Demás Son Accesorios Que Se Que Se Pueden Poner Para La Ayuda De Miren Device Es El Tres Es El Número Tres El Evaporador Es El Cuatro Número Dieciséis Cuántos Miren Devices Existen Para El Aire Condicionado O En El Aire Condicionado Apunten Sus Respuestas Cuántos Miren Devices Existen En El Aire Acondicionado Y A La Otra Pregunta Nos Vamos A Un Pequeño Descanso Para Que Se Estiren Porque Si Empezamos A Siete Y Media Ya Son Las Ocho Y Media Rapidito Cuántos Son Dennis Cuatro Tres 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 o Cuatro Uno Domingo Cuántas Son Este es El Basic Refrigeration Cycle Este es Solamente Un Recuerden El Aire Condicionado Lleva Dos Miren Devices Solamente Dos Uno Uno Es El TXV El Otro Es El Pistón Recuerdan El Pistón Un TXV Y El Otro Pistón Solamente Ya Cuando Hablamos De Tuvo Capilar Ese Ya Le Corresponde A Refrigeración Yo Pregunté En Aire Condicionado Solamente Dos Pistón Y TXV Y La 17 Ya Hablamos De Ella Cuál Es El Trabajo Del Condensador Y Con Esta Nos Vamos Un Pequeño Descanso Explíquemelo Por favor Luis Nomás Queremos Saber Si Todavía Está Con Nosotros Claro No He Tomado Café Pero Bueno Del Bueno O Del Malo Todavía No He Tomado Ah Todavía No No Ha Tomado El Bueno Tú Lo Tienes Ahí En Escuela Cuál Es El Trabajo Del Condensador Pregunta Número 17 Acabamos De Explicar El Trabajo Del Condensador Es Se Encarga De Condensar El Refrigerante La Mecla De Refrigerante Entre Y El A Vapor Y Es Correcto Deni Si o No Más O Menos Dice Que Más O Menos A Ver Manolo Cuál Es El Trabajo Del Condensador Condensar El Gas A Líquido Es Su Trabajo Obvio Que Al Hacer Ese Trabajo Este Gas Viene Caliente Viene Cargado Cargado De ¿Dónde? De Temperatura Que Absorbió En El Evaporador Del Espacio Que Se Pretende Enfriar Absorbió Esta Calor Se La Llevó Por Medio El Refrigerante El Compresor Comprimió El Gas Lo Elevó A Otra Presión De Temperatura Salió En El Tubo De Descarga Este Tubo Que Está Aquí Se Llama Tubo De Descarga Salió Aquí Entró Al Condensador Y Ahora Ya Viene Cargado Saturado Este Gas Viene Cargado Y Saturado De Calor Que Absorbió Y Su Trabajo Del Condensador Es Remover Esa Calor No Absorber Remover Remover Esa Calor Y Convertir Del Gas A Líquido Por Eso Se Le Llama Condensador Porque Aquí Es Donde El Gas Se Condensa Por Medio Del Enfriamiento Y Ahora Ya Tiene Que Venir 100% Líquido Agarramos Un Pequeño Descanso 10 Minutos Y Regresamos No Se Me Vayan Seguimos Adelante Con La Pregunta Número 18 Número 18 Cuál Es El Trabajo Del Evaporador Lo Acabamos De Ver Ver Así Que Ya No Necesito Explicarlo Y Ahora Si Ya Le Pueden Poner ¿Verdad Que Si Camarada Si Pues Así Pues Si Da Del Condensador O Del Evaporador Evaporador En la 18 ¿Cuál Es el Trabajo Del Evaporador La 17 Era ¿Cuál Era el Trabajo Del Condensador El Calor La Calor Si Lo Importante Es De Que Que Tienes Calor La Idea Es Esa ¿No? Te Quieres A la Playa A Bañarnos ¿Cuál Es el Trabajo Del Evaporador Camarada El Frío El Calor El Trabajo Del Evaporador Evaporador El Trabajo Del Evaporador Es Evaporar Un Refrigerante Saturado Y Absorber La Temperatura Del Espacio Que Se Pretende Enfriar Ese Es El Trabajo Del Evaporador ¿No? Evaporar Un Refrigerante Saturado Y Absorber La Temperatura Del Espacio Que Se Pretende Enfriar ¿Ya Lo Tiene Así? ¿Ya Lo Pusiste Así? ¿Sí? ¿Así Lo Tiene Camarada? Ok